¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Braille Vegas. Por fin, logré derrotar a Gilgamesh, a Gilgamesh Kai. No es, bueno, es una pelea muy complicada, bastante, bastante difícil. Hay que hacer varios preparativos antes de entrar a pelear con este Gilgamesh. Yo lo hice de esta manera. Recuerda que no es una... Es solo una forma de hacerlo, es la forma que yo encontré para hacerlo. Después de estar haciendo varios intentos. Recuerda que yo no veo guías, ni mucho menos. De hecho, me pasaron... Ya me acordé, hoy me he dicho en otro video, que me habían pasado un video de... Donde este seed era útil. Pero no, yo me acordé que me dijo que era útil. En este video fue Anif, un amigo. Él vio que alguien lo one-shoteó, creo que con un seed. Y entonces me quedé con esa idea. En realidad el video que mandaron vía Twitter fue un video de... Draculazwell, que por supuesto, bueno, era difícil conseguir un amigo con Draculazwell, ¿no? Hay que hacer daño dos veces de hielo, de rayo y de oscuridad. Hay que utilizar ocho más límites y no utilizar más de tres ítems. Esto es importante. Parte de los preparativos, te recomiendo traer un tanque completamente evasivo. Un tanque de área, además que tenga Provoke en 100%. Ahí medio que intentaba ponerle protección contra muerte, porque sí leí el script o leí algunas habilidades que tenía en la wiki. Sobre todo porque no entendía muy bien que por qué después de ciertos threshold ya no... Bueno, es por qué se disparaban ciertas habilidades. Pero bueno, fuera de eso no recibí mayor información. Independientemente de eso, he visto... Bueno, decía ahí que si traías protección contra muerte, te podías librar del... ¿Cómo se llama? Del... Ay, güey, no sé qué. Freedom. El que hace Dispel, ¿no? Que lo cual es bastante molesto, porque el hecho de que te haga Dispel implica que te quita... No solo te quita todos tus buffs, todas tus protecciones, sino además, pues solamente si traes re-raise, pues también te lo quita, ¿no? Entonces, eso es Bushido Freedom. Eso es bastante complicado. Bueno, yo me dediqué completamente a... No traje protección contra muerte, ninguno. La verdad es que me... O sea, al final, dada la estrategia que estaba yo más o menos creando, me fui acercando poco a poco hasta que llegué por ahí del 37%. Y bueno, hasta este intento que ya como que logro... Ya tenía como un poco más aprendidos los thresholds. Y esta es una parte importante. Conforme vas avanzando en la pelea, él cada vez está haciendo más ataques y son más poderosos. Entonces, obviamente, lo que quieres hacer es una vez, sobre todo después del 60%, o al menos así yo lo hice, del 60% hacerle la mayor cantidad de daño posible, pues para matarlo, ¿no? O sea, para no alargar más la pelea. Hay otra cosa, necesitas llevar un ítem, por lo menos que haga daño. Cualquier ítem que haga daño, hay muchos. Por ejemplo, yo utilicé el Feather, ¿no? Bueno, el Feather no me acuerdo qué. Es un ítem que hace daño de viento. Y, pues, lo utilizo nada más para hacer daño. Porque si cuando tú lanzas el tercer ítem, ese turno no hace nada. O el siguiente turno de Gilgamesh no va a hacer absolutamente nada, ninguna acción. Entonces, eso te permite, pues, hacerle más daño, ¿no? En primer turno es un poco complicado. La provocación innata de Wilhelm no siempre entra. Entonces, aquí, debido a que le hice con Sith... No, con Sith no le hice nada, ya no recuerdo, pero probablemente le hice Dispel, porque hay que empezar con Dispel, en vez de empezar a bufearse. Y, como ves, tiene resistencia a ataques físicos y mágicos. La verdad es que los counters de Wilhelm me parecieron bastante útiles. Entonces, prácticamente te llenan la barra del límite de manera muy, muy rápida. Y, además, obviamente, al ser Fully Base con el Ring of the Lucei, pues, contería con Holly, ¿no? Lo cual es bastante útil y, además, pues, obviamente recupera MP. En este caso, bueno, tengo que revivir a Sith, que fue el que murió. Ahora sí hago Provoke, ¿no? True Charge Spear, que es con esta... Con Tubi, que va a ser mi debuffer, para hacer daño de rayo. Entonces, ya con esto cubrimos los dos veces el daño de rayo. Y, como ves, bueno, lanzo otro ítem con mi Freya. Y ese sí no te lo puedes quitar, no lo puedes absorber, no lo puedes mitigar. Ese daño que te hace una vez que tú le avientas daño con ítem, ¿no? Entonces, bueno, ahora mata a mi Freya. Eso ya lo tenía un poco más controlado. Sobre todo, cada tres turnos yo puedo utilizar el límite de Wilhelm, que nos va a mitigar, creo que un 64 o 74% el daño. No recuerdo muy bien, pero es bastante útil. Entonces, cada tres turnos podría haber lanzado el ítem, ¿no? Nada más necesitas lanzar dos, porque cuando lanzas el tercero, el siguiente turno no va a hacer nada. Entonces, nada más lanza dos ítems. Ojo con esto, ¿no? Y la verdad es que, mira, me pareció muy muy buena. Te pone protecciones, te pone protecciones contra debuffs, te cura. Los buffs de ella, otro, es bueno. No, es bastante bueno, aunque a veces no siempre lo puedes lanzar. Normalmente te quedas entre intro e interludio, o interlude, dependiendo. Aquí de nuevo lanzo, ahora sí, el True Charge Blade, que es el que nos va a cargar la barra de límite de Tubi, porque ella sí necesita su límite cada tres turnos, sobre todo para debufear a Gilgamesh, ¿no? Eso sí que no se te olvide. Nos hace Excalipur, que es creo que... Ah, y otra cosa. Sí, estoy intentando cuidar o completar los daños, ¿no? El daño de fuego, de tierra, de viento y de luz. Y no, o sea, olvídalo. Si ya llevas un tanque evasivo 100%, olvídate de estos ataques. Yo no mitigué ningún daño, digo, o sea, acaso el de luz, ¿no? O le hacía daño de luz de pronto. Wilhelm es el que trae una daga de oscuridad, nada más para cubrir, de verdad, o sea, para cubrir el requisito. Pero fuera de eso, no cubrí ya ningún otro elemento. Y la verdad es que no se necesita tanto, no es como el otro Gilgamesh. O al menos, dado como traigo equipado a mi party, pues no fue suficiente cubrir... No fue necesario, no fue necesario cubrir estos elementos, ¿no? La verdad. Entonces, turno 4, ¿de qué se trata? Bueno, pues nos curamos con esta habilidad que además que nos gilea, nos cura Overtime. De nuevo Dispel, porque se va a poner una protección este Gilgamesh de 50% contra reducciones. Entonces, no queremos que tenga reducciones, ¿no? Más bien, queremos ponerle reducciones. Es que me estoy un poco distraído, pero bueno, queremos siempre mantenerlo debuffeado. Esto sí es esencial, a diferencia del otro Gilgamesh, que ese Gilgamesh, si lo debuffeabas, pues te hacía como su prostituta, ¿no? En este caso, bueno, pues ya llevo ahí dos límites. Uno de Tubi, uno de Freyac, lo cual, bueno, pues hay que juntar 8, recuerda. Vamos turno 4, vamos bien. Ahí va contereando, como ves, ya no tiene la mitigación de daño físico ni mágico. Entonces, se ve, es evidente la cantidad de daño que le está haciendo Wilhelm. O sea, no es que le haga mucho daño, simplemente se ve reflejado en que ya no tiene la protección, ¿no? Entonces, de nuevo, siempre recuerda empezar por los, por los, eh, por los buffs. Aquí de pronto, bueno, pues, creo que le lanzo, eh, Interlude y probablemente protección, ¿no? Protección contra ciertos estados y contra reducciones. Desconozco si nos haga reducciones. Creo que sí hace, Gilgamesh nos pone debuffs, de defensa y de espíritu, pero la verdad es que mira, se los, o sea, aquí me pareció muy, muy útil. La verdad es que, qué bueno que me pudo, que me salió, la verdad. Y como ves, bueno, pues, después de tanto buscar por SID, la verdad es que valió la pena cada, esos 24 mil lápiz. Ah, es que valen la pena, porque SID, es, es un poco, o sea, es un poco de, o sea, solo hace una cosa, daño, punto. Y sobre todo hace daño retrasado, ¿no? Porque siempre es en salto. Entonces, solo va a hacer eso. Y su límite, bueno, pues no se carga tan rápido como me hubiera esperado. Pero bueno, la verdad es que eso que hace, lo hace increíblemente bien, ¿no? Por eso, créeme, que valió la pena. Simplemente, yo creo que gracias a eso, es que, bueno, gracias a que me salió, ya que lo pude subir a 7 estrellas, pues, pude pasar Gilgamesh, ¿no? Porque lo estuve intentando con Cloud, con elemento de fuego, y no, no me salió. Aquí todos traen arma de hielo, incluido SID, STUBI, y por supuesto, las dos Freyas, porque ese es el elemento que elegí, ¿no? Eso, créeme que vale la pena, el Imperil aquí cuenta mucho, entonces, como era más fácil para mí conseguir que todos tuvieran elemento de hielo que hacerlos de fuego, entonces, por eso es que elijo este elemento, ¿no? Por ahí estoy intentando con elemento de luz, pero no podía combinar los elementos de luz con lo suficiente Imperil, ¿no? Digo, es cierto que este Zephyrus lo tiene, pero Zephyrus, creo que para esta pelea no es tan sorprendente, ¿no? La verdad, entonces, bueno, bueno, al menos a mí, o la forma en que yo lo llevaba, no me resultó tan útil como sí que la combinación de las dos Freyas, y digo, perdón, no, no es que no es Freya, es Frevia, perdón, de las dos Frevias, y pues por supuesto ponerle arma de hielo, arma de hielo también a SID, ¿no? Entonces, bueno, como veis vamos turno 6, no cambia gran cosa, realmente nada más estoy como que llenando las barras de límites, como ves, la mitigación de daño cuenta, y cuenta bastante, ve la diferencia de daño que nos hace, o sea, es realmente poco ya con el límite de Wilhelm, si puedes traer mitigación de daño de manera constante, pues yo también te lo recomiendo, la verdad, o sea, creo que eso es más valioso en esta pelea, la cantidad de resistencia al daño que lleves, creo que es más útil que en realidad la potencia de ataque, ¿no? Creo que hay distintas estrategias, esta fue a mí una combinación que medio me ocurrió, o sea, tampoco es que mi SID esté súper poderoso, la verdad es que no, me enfoqué completamente en ataque de saltos, o que el daño de los saltos, y nada más, ¿no? Entonces, bueno, como ves, turno 7, es de nuevo refrescar buffs, o bueno, más bien debuffs, de nuevo intro, de nuevo nos curamos, ¿no? Overtime, reviso que buffs tenemos, todavía tenemos la protección porque me hicimos el turno anterior, o sea, la protección contra debuffs y contra ciertos estados alterados, ahora, esa es la otra, ¿no? También de pronto nos puede poner en Confuse, nos puede poner en Parálisis, y Blind, en algún momento pone a Wilhelm en Blind, ¿no? Entonces, ojo con estos estados alterados, porque también puede, sobre todo Confuse, es el más molesto, ¿no? Aquí, lo que voy haciendo es también un poco ir, no tanto cargando la barra de límite, porque las barras de límite no suben mucho, la verdad, lo que sí intento es bajarle antes, un poco antes del threshold de ese 80%, entonces, de nuevo hacemos el límite de Tubi, como ves, aquí la manqueo, no contaba con pasar ese threshold, pero fue un accidente, un accidente, pues de cierta manera, positivo, porque bueno, sí, efectivamente, cruzo el threshold, ahí ya se transforma, Bushido Freedom, ve la cantidad de daño que hace, afortunadamente, recuerda que todas estas unidades, sobre todo, bueno, Tubi y las dos Frevias, pues obviamente llevan esto de ignorar daño fatal, al menos una vez durante la pelea, a menos que bueno, mueran y revivan, entonces se vuelve, bueno, no estoy seguro, sé que Wilhelm sí, pero no sé si los demás, probablemente sí, y obviamente, bueno, Mirra, pues tiene una gran cantidad de espíritu, entonces ella lo soporta sin ningún problema y tiene una brutalidad de HP, pero mi Mirra tiene, no sé, o sea, tampoco es exagerado, pero tiene 1200 de espíritu y tiene una recuperación de MP prácticamente infinita, nunca se queda sin MP, lo cual yo creo que es esencial para cualquier healer, entonces en este caso nos hizo muerte instantánea, pero se la hizo a Sid, y la verdad es que Sid aquí en este momento no lo necesitaba vivo, entonces no me urgía revivirlo, lo que sí me urgía era de no ponerme buffs, porque recuerda que Bushido Freedom te quita todos tus buffs, y lo que me urgía era también curarme, entonces por eso es que decido dejarlo muerto un turno, de todas maneras, Gilgamesh sigue debuffeado, de todas maneras ya tengo con Tubi el debuff, ahora pongo protección contra luz y rayo, pero eso me lo da este, este, ¿cómo se llama? este, Alexander, ¿no? y como ves, con el elemento de hielo él no te conterea nada, porque aquí en este momento después de este threshold, el threshold del 70%, a pesar de que tiene mitigación física y mágica, él lo que va a hacer es responderte con ciertos elementos, si tú lo atacas con fuego, te ataca él con fuego, si lo atacas con tierra, te va a atacar con este, creo que, de hecho el de tierra es una bestialidad, porque si lo atacas con tierra te va a hacer muerte instantánea, creo que te hace Santetsuken, o True Santetsuken, una cosa así, eso sí lo vi, y entonces dije, bueno no, a la poronga, porque le puse, le había puesto a Tubi elemento de tierra, entonces cada vez que le hacía su límite, en este threshold, en el del 70%, es del 79% al 60%, ¿no? No, de hecho creo que es del 80% al 61%, o sea, básicamente en el, en lo que refiere a los 70%, ¿no? al 70% es ahí donde, donde te ves más comprometido si lo atacas con el elemento, en cambio con hielo, no conterea nada, no, él no te responde con este elemento, entonces también por eso me gustó el elemento de hielo, ¿no? Pues bueno, vamos turno 9, ¿no? Todavía tenemos un turno, vamos a poner en defensa a todos, porque hace bastante daño, ya se empieza a notar la diferencia de daño, nos hace Excalibur 2, Excalibur, creo que todos son de, Genji, Genji Bow, es imposible de mitigar, digo, no sé, de mitigar sí se puede mitigar, lo que no es, no se puede absorber, no se puede, no puede cubrir tu tanque, ¿no? Entonces como ves, bueno, pues para eso necesitamos la defensa, entonces, no pasa nada, yo creí que la estaba manqueando, pero la verdad es que ese 3-hole, todavía, bueno, del 100% al 70% o al 69%, todavía es manejable la pelea, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo vamos a revivir, ahora vamos a utilizar otro, ahora es turno 10, está perfecto, porque ahora sí ya puedo utilizar el, ah, no, turno 10, es de un nuevo de debuffs, sí, hay que hacerle debuffs, maldito, pero ahora sí utilizo el límite de Wilhelm, ¿no? Este límite es yo creo que lo que me salvó la vida, porque el hecho de poder, eh, hacer que sobreviva todo el equipo, ven la diferencia, o sea, el turno pasado reviví así, de murió, ahora de nuevo Scalipur, Scalibur 2, bla, 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 ve la diferencia de daño que le hace simplemente a Wilhelm, y ve la diferencia de daño que nos hace a nosotros, bueno, a todo el equipo, la verdad es que aquí, ah, por poco, ¿no? y bueno, ya otra vez se quita la mitigación, ya le podemos hacer de nuevo daño, daño constante, ¿no? o bueno, daño completo, por decirlo así, pero, ojo con esto, no te vayas a desesperar, ¿no? porque yo te recomiendo que antes de mandarte de bruces, ¿no? por, por, para hacerle daño, tranquilízate un poco, de nuevo toma el control de la pelea, de nuevo quítale esta protección contra debuffs, porque recuerda que siempre tiene que estar debuffeado, él se, él se dispelea, ¿no? se dispelea los debuffs, entonces también, ojo con eso, o sea, no te vayas a, no te vayas a equivocar, eh, pensando que sigue debuffeado, porque lo hiciste el turno anterior, y la verdad es que, pues no, no estaba debuffeado, ¿no? entonces, siempre es importante que antes de que comiences tu turno, revises que debuffs trae Wilhelm, sobre todo que Imperils, y bueno, y qué posibilidades tiene de atacarte, recuerda que en el, todavía seguimos en esa etapa, ¿no? de que, de que si tú lo atacas con ciertos elementos, él te va a atacar de regreso con estos, ¿no? entonces, pero si no lo atacas, pues tampoco él te hace mayor cantidad de daño, simplemente te hace Excalibur, Excalipur, y todos estos, ¿no? entonces, creo que, esa es la parte a mí que más se me complicaba, o no entendía muy bien, y entonces, bueno, pero a partir de aquí, este, ya se pone más complicada la pelea, porque, eh, ya cada vez te va a hacer más daño, conforme vayan avanzando los threshold, entonces, pues, bueno, entonces, bueno, seguimos turno 11, descuida, de nuevo hay que, hay que poner la protección en área, ¿no? creo que ya llevamos 4 límites, si no me recuerdo, 4 o 5 límites, no, creo que ya llevamos más, la verdad es que, uy, ya no lo conté, pero bueno, ustedes lo pueden contar, pero sí, bueno, es un hecho que hago los 8 límites, y no te los van a regalar, o sea, eso sí, no, o sea, no, no, no van a, aquí, ¿qué hago? un oscuro, ah, claro, como, como tu vi, no había alcanzado, o sea, recuerda que el turno anterior, le hice debuffs, ¿no? porque era turno 10, turno de refrescar debuffs, pero en turno 11, como el Gilgamesh, se había dispeliado los debuffs, pues ahora tengo que repetir la dosis, pero el problema es que tu vi, no tenía suficiente cantidad, de, de barra de límite, o no tenía límite activo, entonces aquí elijo, en lugar de bufearme, creo que si es como, como lo hago, en lugar de bufearme, elijo curarme, curar a todo el equipo, y aumentar la barra de límite al 100%, con mira, hacia tu vi, ¿no? esa es otra de las grandes, hermosas ventajas que tiene mira, me parece sorprendente, o sea, es una muy buena giler, que bueno que me salió, estoy muy contento de, de, de utilizarla, de poderla ocupar, creo que está al 100 de tarro, seguramente, este, la verdad es que si le, me agradó, le vi potencial, y dije, bueno, pues allá va, nos curamos, subimos la barra de límite de tu vi, ahora sí, porque recuerda que hay que debuffearlo, hay que hacerle dispel, ¿no? ya le quitamos la protección contra debuffs, otra vez lo bufeamos, Wilhent lo que va a hacer es, de nuevo protección en área, ¿no? porque pues ni modo, es lo que toca, porque además recuerda que él va a conterearnos, ¿no? o sea, todos esos que estás viendo, son counters, entonces, y, y, y no te va a dejar, o sea, y si, o sea, por ejemplo, la que más le contereaba era a tu vi, ¿no? entonces, bueno, aquí afortunadamente, Sid logra sobrevivir, ah, porque de eso valía, o sea, de eso dependía prácticamente todo, vamos turno 11, está debuffeado, se le puede volver a hacer daño, o sea, ya no tiene ninguna protección, eh, o resistencia, más bien, absolutamente nada, y entonces ya ahora sí, ¿no? turno 12, él está debuffeado, Wilhelm tiene, eh, protección en área, y tiene, eh, protección en área, y provoke, entonces, bueno, ya está cubierto, lo que estaría ideal sería que pudiéramos utilizar su límite, no sé si lo utilizo, no, no lo sé, probablemente sí, para asegurar el, el siguiente turno, sí, definitivo, ¿no? entonces, no lo iba a atacar, de todas maneras, ah, sí, todavía tiene el provoke, mira por ahí, revisé, y creo que sí, lo vi hasta abajo, si no me recuerdo, creo que este turno fue crucial, en el sentido de que, ¿de qué? ahorita, es que no me quiero adelantar, estoy casi seguro que sí, utilicé el límite de, de Wilhelm, y todos los buffs, engard se llama, de los, ¿no? el buff, el no sé qué, squall, el dragon squall, creo que, es decir, el engard de las dos frevias, y, y me urgía, por supuesto, pues, mantenerlos vivos, ¿no? entonces, pues aquí el límite de Wilhelm, pues obviamente es, esencial, reviso qué buffs tenemos, creo que todavía tengo los buffs, no son los mejores, pero bueno, tu vi, ¿qué hará tu vi? probablemente hasta lo pongo en defensa, eh, sí, creo que sí, eso hice, ya no me acuerdo, turno 12, no sé, pues creo que seguramente fui ya, no sé, engard, ajá, sí, límite, sí, la pongo en defensa, claro, Excalibur 2, Excalibur 2, Excalipur, Subame, Gengi, Gengi, Gengi Blade, o sea, es que, y ve, o sea, ya a pesar de, no mames, casi mata a la frevia de este, ¿a quién me llevé? Alexis, no alcanzo a leer, pero ahorita que sé, discúlpame, es que, de verdad, de verdad, gracias a todos, gracias a todos los que tengo en mi lista de amigos, algunos tenían a Sid, otros tenían a, este, Gio, y bueno, la verdad es que incluso intenté llevarme a Kamikiro, casi lo logro con él, de hecho, con su Aurora Frevia, Aurora Frevia aquí es brutal, o sea, creo que la combinación de las dos es mucho mejor que las dos frevias, sí, Alexis, entonces, la verdad es que con Kamikiro casi lo logro, con su Aurora Frevia, y este, y si lo estaba grabando, y me quedé, creo que, creo que fue la vez que me quedé por ahí del 37%, yo, yo me equivoqué, me equivoqué al, en una, en una secuencia, y dije, bueno, lástima, pero hubiera estado increíble, pero todo por eso, la verdad es que hace mucho más daño, hace mucho más daño Aurora Frevia y Frevia, que, este, que las dos, este, Frevias de Gielo en Romales, ¿no? Entonces, bueno, aquí va, esta es la cosa, turno 13, mientras más te platico, no, recuerda que él sigue debuffeado, ¿no? Sid lo que va a hacer ahora es saltar como un campeón, vamos a hacer, en este caso, elegí hacer triple, ¿qué es? Interludio, Interludio, ¿y qué más haré? Supongo que, supongo que, curar, ¿no? Az, sí, supongo que, creo que sí, los curo, les pongo protección, turno 13, él sigue debuffeado, ah, claro, tengo que pensar, en ponerle el, en utilizar el tercer ítem, este es importante, creo que esta es la parte más importante, recuerda que está en 71%, no queremos cruzar el siguiente 3, sí, curo, y, ah, lleno la barra de límite de Tubi, y con Wilhelm, seguramente, ¿qué carajos haré? Ah, claro, impregnable, ¿no? para, ojo con esto, recuerda que a pesar de que no vaya a hacer acciones, tienes que, de todas maneras, tener protección en área, ¿para qué? pues para, para que los counters, lo siga recibiendo Wilhelm, entonces, bueno, pasamos del 71% al 56, le bajé menos del 20%, la verdad es que, eso sí fue un problema, y a pesar de eso, no mames, o sea, casi no, o sea, el primer golpe no lo protegió, maldito Wilhelm, y bueno, y recibe Tubi, el daño de límite, el daño de límite, el daño del, o sea, cuando tú le lanzas el ítem, él te va a conterear, y ese no se puede mitigar, no se le puede hacer nada, entonces, no importa, porque Tubi tenía protección, creo que tenía protección del 50% contra luz, y gracias a este, Alexander, y aquí sí, entonces, bueno, aquí, bueno, no es que haga, bueno, la verdad, la verdad, la verdad es que, ya había contado con que si lo iba a matar, más bien estaba probando, si lo iba a matar, y entonces, bueno, ahorita lo van a ver, me pongo de nuevo buffs, pensando en que no estaba al full de buffs, pero de hecho, si ya tenía los, bueno, ya estaba al máximo de buffs, sobre todo, si tomas en cuenta que cada quien trae sus propios buffs, o sea, tanto, tanto las dos Frevias, como este Sith, ¿no? que son de más del 200%, entonces, lanzo, y... lástima, se queda, se queda en 4%, y yo así de, pero, ¿qué carajos? y entonces digo, bueno, al demonio, no, no voy a volver a empezar la pelea, sobre todo, porque era difícil conseguir también, eh, otro compañero, ¿no? bueno, me hubiera costado más trabajo, y dije, no, pues al carajo, cerramos la aplicación, claro que sí, y comenzamos de nuevo, y bueno, no me enorgullece, o sea, bueno, no, no es, eh, ¿cómo explicarlo? no lo veo como una trampa, ni mucho menos, simplemente es, reiniciar el turno, esto solamente lo puedes hacer, si dejas a un, o sea, antes de que termine el turno, entonces, te recomiendo que si te falta, así ese mínimo, o sea, estamos hablando que le bajé 52% del HP, con ese Sith, ¿no? o sea, la verdad es que era una buena cantidad de daño, entonces, bueno, vuelvo a intentarlo, y digo, ¿a qué carajos? no entiendo qué es lo que pasó, vamos a ver, si puedo hacer que, que, que esto, que bajarle ese, ese 4% restante, y, pues a ver de nuevo, buffs, ¿no? básicamente es lo mismo, ¿no? sí, o sea, digo, yo sé que no, bueno, la verdad es que, ya después de tantos intentos, entonces, en este caso, elijo hacer el límite de 2B, sobre todo también pensando que, probablemente haga un poco más de daño, que el, el daño de Finisher, ¿no? que tiene ya sacrificando su propio HP, porque simplemente entra en la cadena, y además, pues tiene elemento de hielo, entonces, supongo que eso ayudará, sobre todo a Sith, pensando en que Sith les haga mucho más daño, y de todas maneras, dejé a Wilhelm de nuevo, ¿no? para, para ver este, para no resetear, y, ahora me quedo en 1%, y así de, pero que chingada madre, ¿no? y dije, no, esto sí está un poco, o sea, dije, no, no, ya, ya estoy muy cerca, o sea, solo me falta 1%, significa que son alrededor de 15 millones, tampoco es tanto daño, ¿no? bueno, si es algo, pero pues ya en la cadena, quién sabe cuánto sea, ¿no? entonces, lo volvemos a intentar, como no, ahí está, entonces, de nuevo, le decimos que sí, claro que sí, como no, y entonces, bueno, vamos de nuevo, lanzamos el límite de Tubi, que ya vi que hace mucho más daño, de nuevo las tres auroras, digo, las tres frevias, ¿no? pues con su, ah, chingada, ah, no, ah, no, 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 ya me acordé, sí, este, oye, ¿quién más tengo que haga daño? porque además esta mira no tiene, bueno, sí puede hacer daño, desafortunadamente no trae arma elemental, y recuerda que Gilgamesh, tiene protección contra daño no elemental, entonces, eh, Wilhelm, afortunadamente, si lo traigo con la daga de oscuridad, entonces estaba seguro que le iba a hacer daño, y a lo mejor le bajaba ese 1%, y además recuerda que ese daño que hace Gilgamesh de su debuff, este, tiene, hace daño tomando el, su defensa como escala de daño, ¿no? pues de nuevo lo mando, y, ah, perfecto, y con Wilhelm, realmente es quien salve el día, gracias a que le hizo ese, ese resto que le faltaba, seguramente era muy poco, y además obviamente me esperé mucho más para hacer, o para lanzar a este, a este Sith en la cadena, ¿no? eh, por ahí lo lancé alrededor del golpe 20 algo, 25, podrías esperarte más allá del 30, ¿no? para asegurar el máximo de daño, porque la verdad es que, eh, Sith cae prácticamente de inmediato, que tarde un poquito más probablemente hubiera sido Wilhelm, y como ves, bueno, pues ahí están, todos los límites, bueno, los 8 límites, sin utilizar más de 3 ítems, y sobre todo, pues todo el daño elemental, es una pelea complicada, tómatelo con calma, es de, es de a poco, o sea, no es nada, nada sencilla, eh, pero definitivamente es muy, muy divertida, espero que te haya gustado este video, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, y compartirlo, yo fui Cypher, y hasta luego.